Y siempre me mete, siempre me mete el domingo Y me vas a laoya, me comparte el domingo Ahí estamos que pregúntamos Y ya pasamos en aburrido Eso, música sigue Pro-Pro-Producciones y bufierdes Pro-Pro-Producciones y bufierdes Pro-Turns y bufierdes Y toda la gente lamenta su bequenita me contesta Música ¡Gracias! 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 La música sigue Pedro Combes Saludos ahí ¡Suscríbete! 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 Con el tiro 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 Con el tiro